Y de pronto de eso se trataba, todo esto, ¿no? De, haces la consulta, pero no te doy dinero, te niegas a hacerla, te quito. Ojo con ese tema, y por eso hay que estar atentísimos a lo que ocurra con el INE. Vámonos con los deportes. ¡Ay, qué gusto me va a saludarte, Valeria Marín! Mi querida Pau, qué gusto, ya teníamos un rato sin vernos. Eso, solo a distancia, bienvenida siempre. Muchas gracias, un placer. Qué gusto, cerquita. Cerquita, a distancia, pero solita. Bueno, vámonos, gracias Pau. La situación en los deportes, que se están parando muchos por la situación del COVID-19. Claro, muchos contagiados. Cuidado, cuidado con eso. Pues es parte de la realidad, así que a cuidarse, ¿no? Un poquito más. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Gracias, Pau, gracias a Navidad. Gracias a Dalis, gracias Val, Valeria. Ahora me dítenme. Pero ¿cuál te vas a dejar? Gracias, pues, capital. Sí, está con nosotros por lo navideño. Sí, es verdad.